En una noche de fiesta cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se morían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esto sí que es sabor, ¿eh? Y como dice Claudio Suárez Cumbia En una noche de fiesta cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se morían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es un hombre, yo no sé qué voy a ser Música 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 Música